¡Ey! ¿Cómo están gente? Espero que la estén pasando de lo mejor y amigos, miren con quién estamos, estamos en partidas con el Explorador, vamos a ver qué tal nos va chat, vamos a ver las partidas a ver qué tal nos va con este superviviente que la verdad ya tenía bastante pero bastantes ganas de poder traerlo al canal, pero no sé por qué reyes no lo traías mantequilla, pero bueno vamos a ver qué tal nos va, sinceramente el Explorador es un personaje bastante pero bastante bueno, Siendo sinceros, pero bueno vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué es lo que vamos a poder, ya tengo esta máquina amiguita, parece que tiene lag, sí chat, parece que tiene lag la amiguita, deberíamos hacer máquinas separadas mejor, vete de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí enchando leches, vamos a ver, vamos a hacer esta máquina nosotros entonces porque los otros están haciendo sus máquinas ahí, así que está bien, vamos a hacer esta maquinonga y vamos a ver qué es lo que va a pasar, es un guchan chat, es un pinche guchan, a ver qué es lo que va a pasar, Tengo un poquito de miedito porque él puede llegar repentinamente, ahí está wey, está nada más caminando wey, parece que está siguiendo aquí en el embalmer o aquí en reyes se está siguiendo porque está simplemente quieto, puede que venga para acá eh, cuidado, hay que tener bastante cuidado acá chat, hay que tener bastante pero bastante cuidado, parece que se fue con la ciega, creo que sí chat, parece que se habrá ido con la ciega o no sé con quién se habrá ido, ok esa máquina ya está lista, muy bien, sinceramente bastante pero bastante bien, Nosotros ya estamos a la mitad de esta máquina y efectivamente chat, está con la ciega, hay que tener cuidado eh, esperemos de que la ciega se la rife bastante pero bastante bien, porque si no, va a estar cabrón wey, va a estar cabrón poder ganar, así que está bien chat, por el momento nosotros ya vamos a acabar esta maquinonga y está bastante pero bastante bien, Y de aquí vamos a empezar a buscar pergaminos para poder hacer las máquinas muchísimo más rápido, así que está bien, está bien chat, está bien, ya llegó el embalmer pero no sé qué rayos andas haciendo un fucking embalmer, vete de aquí perro, nosotros vamos a hacer esta máquina entonces porque literalmente, ah no aquí están los pergaminos están súper cerca chat, le acaba de dar a la cieguita bebé chat, le acaba de pegar a la ciega bebé, así que está cabrón, esto ya se va a empezar a complicar chat, ya se va a empezar a complicar, Hay que tener cuidado eh, hay que tener cuidado, el Guchan está ahí, creo que ya va a caer, creo que ya va a caer o no, y le dio a la Dancer es neta, what the fuck bro, hay que tener cuidadongo chat, hay que tener bastante pero bastante cuidadongo, Y ya tenemos nuestro pergamino y vamos a ir a buscar el otro también en cortinas, aquí está el pinche Guchango, vámonos de acá, el pinche Guchan, pinche Guchan, vámonos de acá y vamos a tratar de hacer esta máquina entonces, por lo mientras, vamos rápido a hacer esta maquinonga así nada más, rápido, rápido chat, rapidongo, rapidongo, Ok, acaba de caer la cieguita, eso es triste sinceramente, no sé quién debería de ir, si yo o el embalmer, porque la Dancer está literalmente malita, pero creo que la va a sentar aquí chat, creo que la va a sentar aquí, así que nosotros vamos a tener que ir, A ver si aquí está, nosotros vamos a ir en cortinas chat, nosotros vamos a ir en cortinas, nosotros vamos a ir en cortinongas, busca dijo la tortuga, busca dijo la tortuga, vete de aquí papi, vete de aquí, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro papi, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro no te cubro, no, 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 ¿dónde vas? ¿dónde vas, pinche guchango? ¿dónde vas? ¿dónde vas, pinche guchango? ¡No! ¡Le va a pegar! ¡Ah! ¡Llega de mierda! ¡Sálvate de ahí, güey! Sálvate, papi, sálvate, sálvate, sálvate sálvate, vámonos por acá ¡Ay, no! El lag, chat, el lag, güey, me está matando el lag no, acaba de caer la ciega acaba de caer la fucking ciega, nada más falta poquito, chat, falta bastante, pero bastante poquito pero aguanta, aguanta que el fucking lag ya me está matando cuidado, a ver, tenemos que ir nosotros, güey, vamos a ir nosotros en cortinas aunque llevo un golpe nada más, güey, con que me lleve un golpe ya estaría bien, sinceramente ¡A la mierda! Está bien, está bien, nos llevamos el golpe vete de aquí, mi amor, vete de aquí vámonos por acá, vámonos por acá, mierda, ya caíste neta, what the fuck, ok, ahí está muy, pero muy buena, chat, bastante buena y ahora sí te la vas a pellizcar, mi amor, vámonos por acá, chat vámonos por acá, y vamos a tratar de abrir esta compuertezonga vamos a abrirla vamos a ver, vamos a ver si podemos, vamos a ver si podemos parece que ahí viene el Guchan parece que ahí viene el Guchan, eh, cuidado, cuidado porque parece que ahí viene el Guchan sí, por aquí está cerca, eh está cerca, eh, parece que sí hay que tener cuidado, chat, hay que tener bastante pero bastante cuidado en esto y el ping se está subiendo, no sé por qué rayos baja y sube, no sé por qué pero bueno, esta compuerta ya está lista muy buena, sinceramente muy, pero muy buena güey, what the fuck con el lag, qué rayos está pasando ok, ya nosotros nos vamos porque tenemos lag y no queremos morir, sinceramente güey, ok, y la cieguita se la anda rifando hay un pinche kitten de la hostia, le está dando ya se fueron todos, chat, simplemente queda la ciega pero creo que va a caer, güey, chat creo que sí va a caer creo que sí va a caer, chat, creo que sí va a caer la pobre cieguita creo que sí va a caer la pobre cieguita, chat creo, eh, parece que sí va a caer o no lo sé, sinceramente puede que sí caiga y eso estaría muy, pero muy triste, chat muy, pero muy triste que pueda caer la cieguita hermosa y preciosa que tenga cuidado, chat que tenga bastante, pero bastante cuidado a ver qué es lo que va a hacer qué es lo que va a hacer cuidado, cuidado, cuidadongo, cuidadongo que tenga cuidadongo, chat cuidadongo, cuidadongo ok, acaban de tirar a la cieguita y eso, aunque no creas, está muy perdido y a mí me está dando bastante lag pero bueno, vamos a otra partida a ver qué tal nos va ganamos la primera partida bueno amigos, segunda partida en el asilo vamos a ver qué tal nos va estamos con el explorador, bebé vamos a ver qué tal nos va, chat este mapa no me gusta porque a veces me da la... y eso no quiero ok, es un reaper, bebé hay que tener cuidado hay que tener cuidado, chat viene por acá a ver por dónde viene no queremos problemas, chat no queremos problemas, ok se fue por el otro lado entonces nosotros nos vamos por donde estaba el reaper, bebé vámonos de acá, vámonos de acá ok, le acaba de dar al cowboy neta es neta, pinche cowboy ok, hay que tener cuidado, chat hay que tener bastante pero bastante cuidado ok, vamos a agarrar esto de una vez vamos a excavar para buscar la maldita hojita en cortinas ok, el reaper está ahí, eh hay que tener cuidado, amiguitos hay que tener bastante pero bastante cuidado ok, viene por acá hay que tener cuidado hay que tener cuidado, chat cuidadongo, 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 eh porque aunque no creas pueden chupar faros esto, ok está hasta allá está hasta allá, chat está hasta allá parece que, ok acaba de caer neta, what the fuck, bro what the fuck, bro motherfuckers ok, vamos a ver esto ya está casi termina esto puesta chingadera ok, ahora vamos entonces a hacer una maquinonga por acá, wey nosotros nos vamos, chat nosotros sí nos vamos por acá, wey vámonos de acá vámonos de acá esperemos de que la coordinadora realmente pueda hacer bien su trabajo y no caigas coordinadora, por favor yo confío en ti coordinadora bebé que no vas a caer, wey coordinadora te la puedes rifar, eh por favor coordinadora bebé tú te la puedes rifar no caigas ahí está perfectísimo lánzale tu maldita bengala ok, parece que sí pudieron escapar bastante pero bastante bien nosotros a buscar más cositas para poder hacer máquinas lo bueno que tenemos a la ciega, chat que es la que hace máquinas a muerte eso está bastante pero bastante bien aunque no crean está 10 de 10 ok sinceramente este mapa está muy pero muy bonito pero no sé por qué últimamente me pega tirones este mapa realmente no lo entiendo ok, acaba de caer atrás el cowboy y creo que ya está muerto ¿verdad? creo que ya está muerto creo, eh creo que ya está muerto chat creo que sí o no no lo sé sinceramente esperemos de que no esté muerto aún si aún no está muerto puedo ir a rescatarlo ok aún no está muerto chat no te muevas papi que yo voy por ti no te muevas papi que yo voy por ti no te muevas papi que yo voy por ti coordinadora no coordinadora te vas a arriesgar mucho coordinadora bebé te vas a arriesgar bastante pero bastante bastante no coordinadora bebé no vayas no vayas coordinadora bebé hay que ir hay que ir a ver si podemos rescatarnos si podemos chat confíen llega mantequilla no dejaré morir a un soldado no dejaréis morir un soldado corre de aquí vete de aquí perro vete de aquí fuga dijo la tortuga corre corre bitch corre salam papi vámonos de aquí chat vámonos de acá vámonos de acá corre corre focus on the coding por favor compañeritos focus on the coding yo voy a rescatarla y no te muevas papi yo voy por ti hay que curar al maldito cowboy hay que curarlo chat hay que curarlo a muerte porque si no va a estar cabrón a no y viene 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 no ven ven vente 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 papi vente vente yo te manoseo a la verga quítate no que verga hiciste cabrón que chinga hiciste mi amor vamos a liberarla y entonces vámonos ya chat vámonos ya porque literalmente eso ya está perdida la partida ya está fucking perdida vamos a hacernos chiquito y vámonos de acá chat vámonos de acá echando leches porque creo que el maldito reaper viene por acá vámonos de acá chat vámonos de acá en mi casa empecé a llover a muerte no sé por qué pero nosotros vámonos chat vámonos de acá echando leches ok no sé que rayos hizo el cowboy sinceramente no sé por qué rayos brincó se alocó mucho chat se alocó bastante pero bastante bastante ok pues vamos a ir a rescatarlo chat vamos a poner esto un rato acá y esta máquina ya debe de estar no te muevas papi esperemos de que la maldita cieguita realmente sepa jugar y no la vaya a activar en ese momento porque va a estar cabrón vamos a perder si hace eso y aunque no creas no queremos eso güey no queremos eso vamos a hacernos chiquitos chat porque si no vamos a morir chat si no vamos a morir no queremos eso sinceramente no queremos eso ok aquí está el reaper bebé aquí está el reaper bebé dale 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 vas papi ahí está borro activado vámonos a la verga papi fuga dijo la tortugona fuga dijo la tortugona fuga dijo la tortugona vámonos de acá vámonos de acá chat vámonos de acá ok parece que se siguió la coordinadora chat parece que se va siguiendo la coordinadora está bien nosotros vamos a hacer esta maldita compuerta que está acá entonces rápido 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 hacer esta compuerta retonga rapidongo chat rapidongo hacer esta compuerta ok la hicimos bastante pero bastante bien sinceramente esperemos siquiera de que el maldito reaper no tenga teleport porque no vi ni su maldita habilidad y esto está cabrón si viene literalmente ya está muerto ok acaba de caer no vayas a rescatar papi quedó un empate chat sinceramente muy pero muy bien fue una partida bastante pero bastante interesante chat muy pero muy bien esperemos de que no caigas maldita ciega asquerosa porque literalmente no creo ir por ti no vayas a morir ciega ok se acaba de ir la ciega chat pobrecita se acaba de ir la ciega chat está bien puedo ir chat o no ustedes que dicen me la juego o no me la juego no creo sinceramente creo que la va a agarrar así que nosotros nos vamos de acá chat si creo que es lo mejor chat y nosotros nos vamos chat así que nada más amigos espero que les haya gustado el video ya sabes puedes dejar tu like suscribirte para más contenido estas fueron unas partidas con el explorador que hace mucho tiempo que tenía bastantes ganas de usar y la verdad está súper súper genial pero bueno nada más nos vemos hasta la otra soy Mantequilla y como saben bye Mantequilla Mantequilla